Está padrísimo este tema, Luis Miguel, Jueves Retro, súper alegre, gracias por estar con nosotros, esto es Fórmula Espectacular, 1470 de AM, yo soy Flor Rubio y me encanta, me encanta que conecten con nosotros todos los amantes del espectáculo. Le doy la bienvenida a mis queridos compañeros Mario de la Reguera. Hola, hola, pues hoy yo les voy a comentar, fíjate que mi sobrina Ana de la Reguera y Manuel García Rulfo esta semana empezaron a filmar en Guadalajara una película de uno de los grandes, grandes directores españoles en el mundo que es Carlos Saura, el rey de todo el mundo y va a estar Isabel Hernández, es el debut de Isabel Hernández como actor y es un homenaje a la música mexicana porque este gran cineasta que es uno de los más importantes de España y ahí le hizo una tango a Argentina. Y a Flamenco a España y ahora a México con esta película, entonces pues está, vi que estaba por allá, yo no sabía, fíjate, de momento me encontré con la noticia. Gracias Mario. No, al contrario. Arrancamos con una buena noticia que siempre se agradece, bienvenido también Gabo Cuevas. Yo aquí, ya saben, oigan, como que ya me estoy haciendo fan de la voz porque diario traigo noticias de la voz. Yo pensé que como Joelito, como la humedad, también en jueves. Ah, bueno, sí, no, no, no. Lo que pasa es que la semana pasada Flor me dio varios días de vacaciones porque me fui a trabajar y dije, ¿cómo la voy a dejar? La agüita de San Ignacio que me regaló café hizo efecto. Chapa no está hoy, se fue a su tierra. Sí, hombre, que es su hermano. Ah, no de gira artística. No. Se fue a su tierra porque su hermano había estado muy delicado de salud en Puebla y hoy están de vuelta a Chiapas. Ajá. Todavía, este, fuerte su arraigo familiar, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, Gabo, entonces ya te interrumpí cuando te dije que venías como la humedad, pero ya sabes que me encanta que vengas todos los días. Ya lo sé, jefa. Oye, pues fíjate que yo no sé si sea broma o sea mentira podrida, pero yo no sé si ustedes han visto unos videos que salieron, pues creo que ayer o antier, de la hermana de Yalitza Paricio cantando. Sí, sí, los vi, muy bonito. Bueno, pues déjame decirte que la producción de La Voz, pues, ¿qué crees? La va a llevar. Pues la están buscando para que haga el casting. Ay, ojalá. Muy buena idea. A mí se me hizo muy morboso hoy que me pasaron esta notita. Dije, es que esta fuente me cuenta todos los días, literal, ya empezaron las grabaciones, de hecho, de La Voz, ya empezaron a hacer como las cápsulas, algunos castings ya definidos. Recuerda que es un casting más o menos como de ochenta personas que se quedan porque son aproximadamente, van a ser cuatro o cinco semanas de puros castings. O sea, imagínate que van a ser cinco por tres, quince, quince horas de programa más o menos de puros castings. Entonces, al ver que se filtran, yo no, yo desconocía honestamente que la hermana de Yalitza cantaba y resulta que la chava canta muy bien, tío Mario. Está, yo la verdad. ¿En qué idioma? ¿En su idioma? En español. Y hasta en caballo, en potranca, sale ella como Joan Sebastián. Que paz descanse, Joan Sebastián. Pero me enteré que justamente la están buscando para que la chica sea parte de esta nueva edición de La Voz, o sea, por lo menos para que haga el casting. Sí, muy bien. Yo creo que sería muy morboso. Estamos de acuerdo ver a la hermana de Yalitza Paricio ahí haciendo el casting justamente en esta primera etapa de La Voz México. Más que morboso. Sí, es morbosón, pero está bien. Es que creo que no es la palabra correcta. Yo creo que es una buena jugada mediática para atraer la atención del público. ¿Estás de acuerdo? Claro. No es morboso porque es una muchacha talentosa como muchas que hay en este país. Que busca una oportunidad, seguramente. Exactamente. Pero también es importante recalcar que en este tipo de formatos siempre buscan como ese aderezo, dijera Magda Rodríguez, verdades aderezadas, con varias vinagretas, yo creo, porque en el caso de La Voz México. Súbame, ingeniero. ¿Quieren ver cómo canta la hermana de Yalitza? Sí, más bien escuchar, jefa. Escúbale, súbale, por favor. La Voz México. La Voz de mi verdad. Pero mis ojos se mueren sin mirar. Pues canta bonito. Tiene estilo, tiene estilo. Y esta mañana escuchaba yo una nota en Televisa, me parece, que explicaban que ella es la encargada de amenizar muchas fiestas y reuniones en Tlaxiaco, en Oaxaca, en el pueblo oriundo de ellas. Y que es muy conocida la hermana de Yalitza, por eso, me imagino que también por eso es ella la que iba a hacer el casting de Roma. Estás pensando yo en Chapotón, me imagino, ya veo que se te está haciendo. Y ahora soy yo íntima de Yalitza, ¿no? Para las fiestas patrias de Champotón. Oye, pero sí me parecería una gran jugada que la lleven a la voz, ¿eh? Mira, lo que no terminaba yo de decir es que en Televisa usaban mucho a los académicos justamente para hacer esto, ¿no? Este morbo. Yo lo llamaría morbo, tú dices que para ti no es morbo. Para mí sí es un poco de morbo. No lo haría, es que no es morboso porque... Es válido. Es que no es la palabra adecuada. Entonces, ¿cuál sería? Es una buena estrategia. Esa es la palabra adecuada. Morbo es cuando es algo que tienes cierta cosa perturbada, ¿no? Una cosa cochinona, sexual. Pero sabes que te va a dar rating porque Yalitza parece que da rating. Esta es una estrategia de una muchacha que cuenta con los elementos para participar, ¿no? Claro. Como cualquier otra, porque este casting se abre a todo el país. Exactamente. Entonces, pues, mi fuente me contó que la están buscando justamente a través de... La empezaron a contactar por el canal de YouTube que ella tiene donde ha subido varios videos. La escucharon, la descubrieron y dijeron, bueno, esta niña podría ser parte de esto, por supuesto. Y como ahorita están buscando talentos justamente que ya estén más afinados, porque recuerda que la voz se caracteriza por eso. No como la academia que van desde cero. O sea, son chavos que ya cantan y que, bueno, su talento vocal es mucho más formado. Pero, pues, vamos a ver cómo... A mí sí me dicen, ¿va a participar la hermana Yalitza si ve un programa o tú no? Pues, por supuesto que sí. Y que se vaya con Belinda, ¿no? Y aparte que lo está cantando bien. Está cantando bien la chapa. Tiene estilo. Y hasta en caballo, tío, mano. Muy Lola Beltrán, así esa voz, ¿no? O sea... Y la palabra más que morbo, ¿sabes qué? La vería por curiosidad. Claro. ¿No? Es una curiosidad sana de verla. Y se parece a su hermana, ¿verdad? Por lo que vi. Son muy parecidas. No más que esta se produce más cuando sale con estas faldas floreadas. Claro. Que se usan mucho para el día de las adelitas. Con las blusitas de manga de adelita y con un caballo, tío. Pero yo cuando vi el video de que di anonado dije, esta, ahora sí que más perra que Yalitza, con todo respeto. Bueno, y ayer ven, ventaneando, sacó un reportaje un poco más amplio de la vida de Yalitza en Tlaxiaco. Y la verdad que pusieron muchas fotos en donde Yalitza tiene una vida social bastante activa y también participa en muchos festivales. Es maestra, imagínate. Es muy importante. Es la estrella del pueblito. Fíjate que sí. Fíjate que sí. Se ve que son muchachas muy emprendedoras dentro de su comunidad. Porque tú veías las fotos en el reportaje y la verdad es que sí la arma, Yalitza. Sí, estaba viendo un reportaje que hicieron, creo que lo presentaron el lunes, si no mal recuerdo, en Suelta la Sopa. En la Viviana Corcuera, de allá de Guajara. Pero ya Yalitza yo creo que ya está más relajada porque vi que platicó con nuestro compañero Vladimir, del equipo de Liz López de Suelta la Sopa. Y noté una Yalitza mucho más tranquila, hasta bromeaba cuando le preguntaban, oye, ¿qué vas a hacer a la Malinche? Ay, no, no sabía, a ver, cuéntame tú, le dice. O sea, bien, bien, yo creo que Yalitza igual ya como ya está pasando el escándalo y todo el morbo. Y a poder respirar más tranquila. Pues con la música de la hermana Yalitza nos vamos a la pausa, ¿les parece? Próxima aspirante a la voz México, Azteca. Azteca, vuelve. Mario, empezamos, ¿quién canta? Pues ni más que nada que Miguel Gallardo, muchachita, ¿no? De ojos tristes. Pues este fue uno de los grandes cantantes españoles que vinieron con la generación de Camilo Sexto y de... Bueno, es el último de esa generación, ¿no? Realmente. Pero este, pegó mucho, pegó mucho él con tres o cuatro canciones y murió joven, muy joven, murió hace poco. ¿De qué murió, Mario? Pues este, yo me imagino. ¿Ya se fue Miguel Gallardo? No sé, un accidente, creo. ¿Se acuerdan que tenía un lunar? Sí, sí. Sumamente sexy, a mí me parecía siendo una niña que lo veía un lunar en la cara muy, muy... Ah, sí. ¿Tú ni te acuerdas? No sabes ni quién es Miguel Gallardo. Era el lunar más famoso de España, después vendría el de Iglesias. Fue muy famoso, ¿eh? Muy famoso. El de Enrique Iglesias y Enrique Iglesias, también su lunar, ¿no? Se distingue por eso. Verá que era un hombre muy guapo. Gugléenlo, los jóvenes que nos siguen, gugléenlo. Oye, Gabón. Muy bien en el 2005, jefa. ¿De qué? Ahora te sé, Wikipedia, sálvame la vida, ándale, ándale. Bueno, antes te digo que te está yendo como en feria con lo de La Voz México-Azteca. ¿Pero qué dije? Yo dije, ahora sí que me van a criticar porque vengo a hablar cada diario de La Voz. Yo lo sé porque yo era el detractor número uno de La Voz. Y ahora no, ¿verdad? Yo estoy de acuerdo con Jesús Manila y con Chicas Sin Trabajo. Dice, ¿por qué cuando era La Voz Televisa se quejaba Gabo de sus castings VIP y ahora no dice nada de la hermana de Yalitza? Y Chicas Sin Trabajo dice, tanto que criticaba a Gabo que pusieran a gente por palancas en La Voz y ahora hasta lo aplaude. Claro, es su casa azteca. No, no es el hijo de la Adalesio, ¿verdad? Claro, estoy de acuerdo con todos ustedes. No, bueno, ¿saben qué? No es VIP. La hermana de Yalitza no es VIP. Ni tiene ninguna palanca. A TV Azteca le conviene traerla a su pantalla por el efecto Yalitza. Que eso es distinto, ¿no? Sí, sí, sí. Imagínate, un aparicio más. Así que las aparicios. Ay, sí, me acuerdo. Sospecho que Gabriel está con un pie para trabajar en La Voz. Señor Ciurana, dígame la verdad. Ay, no, qué fa. Dígame la verdad, señor Ciurana. Yo estoy muy salado con ese tipo de cosas. No, di, vuelves a decir eso y te vas a quedar sin trabajo. No, no, no. Vuelves a decir eso. Soy bendecido en mi trabajo aquí contigo y con Basta. ¿Estás de acuerdo, Mario? Sí, sí, sí. Y con el tío Franco. Vuelve a decir que estás salado y te quito el trabajo. Pero a lo que me refiero es que he tenido malas experiencias. Para que estés salado en serio. He tenido malas experiencias con personas que de repente. Claro, que pinzas que te van a dar la mano. O que los ayudas a grabar algo y calamara. Pero ¿a poco crees que eres el único con decepciones en este medio? Todos tenemos decepciones en este medio y no pasa nada. No estoy decepcionado porque ha sido uno de los mejores años de mi vida en muchas cosas. Claro. Y hasta en la parte, gracias a Dios, de trabajo y cosas extras que tú me has permitido hacer como relaciones públicas y todo esto. Pues la verdad es que de eso me he pagado mis viajes y mis lujitos. Claro, claro. Entonces soy bendecido, gracias a Dios. Tengo salud, trabajo, familia. Ese abrigo de mí que traes solita. Claro, mire cómo brilla. Hasta cambia de cara. Claro, claro. Ya te tocará. Todos tenemos nuestro momento. Así es. Y momentos de mucha gloria y momentos de espera. Ah, murió de cáncer, Flor. De cáncer. El 11 de noviembre de 2005 en la clínica Anderson de Madrid a la edad de 56 años. Fíjense que Televisa está publicando esta mañana que la revista de espectáculos de mayor audiencia aplasta a Ventaneando por el 69%. Cuéntamelo ya, tiene 1.26 millones de espectadores frente a 742 mil de Ventaneando. Y bueno, yo creo que si somos justos y hablamos de programas similares, pues estarían en lo correcto, ¿no? Pero no compiten en el mismo horario y definitivamente no son el mismo tipo de programa. Exacto. Cuéntamelo ya. Sí, tengo que reconocerlo. Es un programa bastante afortunado en cuestión de audiencia porque está muy bien programado. Está muy protegido entre dos telenovelas de mucho éxito en repetición. Incluso el sábado yo estaba revisando anoche justamente las audiencias. E incluso el sábado conservan su millón de espectadores. Sí, les va bien. La verdad es que reconocemos que les va bien. Sin embargo, es un contenido de revista sumamente fresa que para los que amamos la fuente de espectáculos nos queda mucho a deber. De hecho, te digo algo, a mí no se me hace nada fresa, Flor. Es muy fresa porque veremos quiénes fueron los villanos de las películas del cine de oro. Esos son sus teasers. Y ahora, ¿quiénes fueron los novios de Jacqueline Bracamontes? O sea, es ese tipo de programa que es muy respetable, pero que en definitiva no compite con la agudeza periodística de Ventaneando. Que tienen más audiencia, sin duda. Pero creo que de eso está pecando un poco Televisa. O sea, están hablando mucho de que aplastan a la competencia, pero ojo, ayer me puse a revisar todo el fin de semana y gran parte de la programación tiene repeticiones. Y entonces, una empresa tan importante, tan competitiva como Televisa, es un foco rojo que tengan tantas repeticiones. O que no tengan... Pero también es... Perdón que te interrumpa, pero también es bueno para Televisa que con una repetición no están invirtiendo nada. Porque no están invirtiendo nada. Sí, pero eso es en cuestión de negocio, pero en cuestión de la competencia que hoy te exigen las diferentes plataformas en el mundo, los va rezagando aún más. Pero mucha gente agradece las repeticiones porque vuelves a ver... Yo soy de los que no. Yo soy muy fan de la repetición de... Bueno, cuando pasaba la de Marco Antonio Regil, de Teresa, obviamente de Rubí, de Lazos de Amor. Pero de la familia Peluche, yo soy muy fan. Claro. O sea, es de las cosas que más me gusta de Televisa, de Mar Escalante, de Marieto de Los Ángeles... Que lo repitan, claro. Es que sí, la verdad... Es como las películas del cine nacional, que las pasan y las vuelven a pasar y las vuelves a ver y las disfrutan. Pero no han entendido mi planteamiento. Sí, te entiendo. No han entendido mi planteamiento. Entonces, en 10 años, el canal 2 va a ser el canal 9. De las repeticiones. ¿Ya me entiendes? Ese es mi planteamiento. Qué bueno que las disfruten, bravo, bravo. Qué bueno que te guste la familia Peluche y no sé qué dijiste tú, Mario, pero bravo, bravo. Pero en un sentido de planeación corporativa, cuidado. Que no se acostumbren a tantas repeticiones porque eso les está quitando... Claro. Ser la primicia y llevar la delantera en producción, en creatividad, en ideas. Las hacen propuesta, no solo en México, en América y en el mundo. Claro. Yo hablo de eso. Entonces, cuidado, ¿no? Porque hay ya demasiadas repeticiones por toda la programación. Porque acuérdense que Televisa tiene cuatro canales. Entonces, ojo. Ojo por ahí que ustedes saben que... Pues siempre me dicen que me encanta Televisa. Sí, pero también puedo ver los focos rojos. Y es un foco rojo tener tantas repeticiones, aunque Gabo y Mario los... A mí sí me gusta, digo, pero opino lo mismo que tú. No puedes decir aplastaste con algo que a lo mejor sea nuevo o inédito, que realmente sea una competencia o una repetición, pero también por el lado de la empresa, viendo que están en una crisis, creo que... La historia seca también les funcionó cuando ponían las de Silvia Navarro, las telenovelas también les funcionó. De hecho, la ponen los sábados. Sí, es que en dosis pequeñitas pienso que está bien, en dosis pequeñas. Claro. Pero de pronto tanta repetición, lo que te habla es que no hay en este momento la fuerza y la potencia para crear proyectos nuevos. Yo les puedo hablar de hace 15 años, que estaba yo metidísima en la producción adentro de Televisa, casi todo era nuevo, ¿no? Había programas por todos lados y todos teníamos... Pero, jefa, Televisa... Bueno, ayer tú decías... Te hablo de los espectáculos, por ejemplo. Si no era La Oreja, era con todo, o era el club que hacía Reinaldo López, o era hoy, o era el programa que hacían Alfredo Adame con Marta Figueroa y Shanik Berman en Canal 4. O sea, las opciones, o sea, te faltaban los dedos de la mano para ver la cantidad de opciones que había de revistas, programas de espectáculos, programas de polémica, y todos eran nuevos, y todos eran en vivo, y todos estábamos chambeando, y hoy no. Yo creo que se agradece eso y se lo aplaudo a Televisión Azteca, que cada dos semanas se están presentando proyectos. A lo mejor unos más angelados que otros, otros no tan angelados, pero se están atreviendo a hacer cosas nuevas. Y eso es muy importante. Y sobre todo creando el contenido, tío Mario, porque sí, muchos dicen, es que la televisión ya pasó de moda y puedes meterte a tu smartphone o a Smart TV. No, es como los libros no te van a pasar de moda, sí. Exactamente, a lo mejor hay gente que está más conectada con el celular, pero gran parte de los mexicanos, lo sigo diciendo, consumen la televisión abierta. O sea, gran parte de los mexicanos consumen la televisión abierta, nos gusta o no. ¿Por qué? Porque nuestro nivel socioeconómico a todos no nos da para tener un smartphone y tener internet todo el día a la hora que tú quieras y tener una Smart TV. Y el tiempo, parte. Un iPad, exactamente. Entonces, sí creo que se aplaude eso de Televisión Azteca, de que se atrevan a hacer contenidos. Y está increíble, porque semana a semana nos están preparando contenidos que nos dan mucho de aquí. Les voy a poner otra perspectiva. Dice Novel Launch, Televisa produce mucho más que Azteca. ¿De qué hablas, Flor? Además, ojo, los programas de Televisa se pueden repetir, los de Ventaneando al ser en vivo, no. No están haciendo contenido de exportación. Es que tampoco voy por ese lado. Hablo de que Televisa tiene cuatro canales. Entonces, necesita producir mucho más de lo que... Sí, concuerdo contigo. Yo no lo estaba comparando con TV Azteca. Televisa sigue produciendo más que TV Azteca, pero TV Azteca tiene dos canales. Televisa tiene cuatro. Y entonces está inundado de repeticiones. Y perdón. Bueno, tiene más, porque el canal 40 es de ellos también. Y hace mucha... Tiene tres, tiene... Bueno, ya con A más, tiene cuatro. Pero bueno, ahí la lleva. Pero a lo que me refiero es que Televisa ha sido durante décadas la empresa número uno. Y tiene que... Y si quiere seguir conservando ese liderazgo, tiene que tener más proyectos. Más proyectos y más propuestas. O al menos es mi punto de vista. Y fíjate que hablando de Televisa, ayer una fuente me contó que 100% seguro que a Irina Baeva le quitaron su exclusividad. No, ya dijo ella que no. Ya habló, mandó un mensaje. No, ella dijo que era mentira lo de las cifras. Pero nunca... No, dijo que no le había quitado. No, en el video dice que ojalá me pagaran esas cifras. Pero nunca dijo que le han quitado la exclusividad. Que esta semana, que la semana pasada, perdón, donde hubo una junta, donde personalidades como Julián Gil, como Irina Baeva, quién más me dijeron que fue... Pues David Cepeda nos dijo que él seguía... Y mira cómo han dicho que David Cepeda se la quitaron y nos dijo aquí en esa silla... Que él seguía hasta ese día con exclusividad. Pues yo le conté aquí a Flor que el martes te conté que David Cepeda está coqueteando con Telemundo porque tampoco está seguro. Pero sigue teniéndola. Está seguro mientras estés firmado. Ahora, de Irina, si quieren lo comentamos al volver de la pausa. Ay, hacemos un paréntesis. Hay música en la casa. Bienvenido, noventas todos. Está la bella Mariana. Hola, ¿cómo estás? Que soy fan de tu canal de YouTube. Gracias. Gracias, pues feliz de verte porque justo estábamos platicando. Perdón que interrumpa antes de la presentación de todos. Por favor, Mariana, por favor. Que Flor es totalmente de esta generación de los noventas y cuando la onda vaselina cantaba banda en el Teatro Apolo, en Ciudad Satélite. ¡Qué barbaridad! Flor este nos ayudaba ahí conduciendo los videos y desde entonces hacíamos todos nuestros pininos y míranos aquí. Ay, benditos a Dios, ¿no? Benditos a Dios. A mí no somos... Sí, solo diez, sin bolsitas en los ojos ni nada. Bienvenida, querida Mariana. Gracias. Está Torno de Magneto. Bienvenido. Así es, gracias, Flor. Muchas gracias a todos. Como dice mi querido Claudio. Contento de estar aquí contigo, Flor. Muchas gracias por la invitación. Y está Claudio de Calor. Cosas, corazón, buenos días. ¡Ay, qué cosas! ¡Dios mío! ¡Qué gustan, sexy! ¡Rodrigo de Mercurio! ¡Felices, felices de regresar acá contigo! ¡Felices de estar aquí en los 90's Pop Tour! Y ya te platicaremos todo, pero felices también de este sábado que vamos a estar en la Arena Ciudad de México. ¡Otra vez! Tiene que ser una gozadera que trabajen juntos, ¿no? Misma generación, mismos gustos, pasiones. Definitivamente han sido tantos años yo creo que trabajando cada grupo independiente que ahora que nos juntamos hemos aprendido a conocernos, a compartir como compañeros, porque pues sí nos conocíamos, pero de hola y adiós, ¿no? Y la verdad la convivencia era muy limitada. Y sí es, la verdad, un goce desde que nos subimos al avión, los chistes que hacemos, grabar al otro que se quedó dormido con la boca abierta, bulearlo un poco, irnos a comer, contarnos cosas del pasado que nadie sabía, secretos. La verdad ha sido una experiencia única, al menos en mi carrera y en la de OV7 yo creo que también las de ustedes. Igual que en Magneto, definitivamente. Y no solo eso, también encontrar que todos tienen esa disciplina, al final fue como muy inculcada desde los 90's, impresionante porque ponerse de acuerdo tantos artistas y lograr sacar tantas horas de show, la verdad que se requiere mucha disciplina. Pero también ha sido un proyecto yo creo que más que exitoso, como que ha revivido a muchos, ¿no? Porque algunos, digo, estaban como olvidados y formaron parte de los 90's y ¡pum! para arriba. No solo el revivir recuerdos o nostalgia, como estás diciendo, pero también nuevos, nuevos, nuevos fans, porque ahora vemos inclusive gente mucho más joven que pues tiene las opciones de reggaetón o revivieron los 90's de cierta manera, entonces felices de la vida también estar esas nuevas generaciones con nosotros siguiendo los conciertos. Una que siempre he dicho, bueno, ya tenemos fans con Inapán y con Cartilla Nacional de Vacunación. Eso está padrísimo, ¿no? ¿Qué le puedo decir? De hecho ayer se hizo viral, no sé si vieron un video donde una chava que los va a ver a los 90's con la playera rosa. Súper fan de calor, se sabía todas las coreografías y sí, la grabamos. La verdad es una maravilla que la gente se sepa las coreografías que en tantos años no las haya olvidado y las vuelvan a revivir. Eso es lo que yo le digo a Maya, ¿por qué no te acuerdas de tus coreografías si tú no es así? Ay, lo mismo le digo yo. Y ahora que están más maduros, porque siempre había chismes de cuando estaban más jóvenes, que si la competencia entre grupos, que si hay uno es mejor que el otro, ya eso ya no se da, Rodrigo. Pues ya estamos todos juntos, ya evidentemente no se da, ¿no? Ay, pues quién sabe, porque siempre tras bambalinas uno no se entera. Yo creo que en esa época, bueno, yo, Rodrigo, siempre he considerado que la competencia en este rollo no existe. Te la voy a poner, o sea, diferente. Si a mí me gusta el rock y viene ahorita Guns N' Roses, no voy a dejar de ir a ver a Metallica. Ah, no, o uno u otro. El que le guste el pop, le gusta el pop. Hay unos que son mucho más fans de otros, pero por eso estamos hablando de que es una generación. Entonces, desde los noventas iban a todos los conciertos. Esto es algo que empezó en la famosa rocola, ¿no? En los noventas. Ibas a ver a todos. No es de que, ay, no, ahorita es todo decirte, me voy a salir porque qué asco, ¿no? Ay, no, está Mercurio, ¿no? Era, es realmente la música y la música que le gusta a toda una generación y por eso yo creo que es un movimiento que se ha dado de esta manera y algo tan, tan grande como está. Y nosotros en general, como lo decía Mariana, pues nos topábamos en todos los siempres en domingos, nos topábamos en las rocolas, nos topábamos en todas las promociones, en todos lados, y algunos sí convivíamos más con otros, otros llegamos aquí como que a reconocernos, ¿no? Como a reconvivir, pero en sí, pues nosotros nos tiramos muy buena onda y eso es mucho más siempre de los medios, que nos sirve aparte, ¿no? Porque pues es morbo y el morbo, pues a todos, a quién no le gusta el morbo, ¿no? Completando esto que está diciendo Rodrigo, imagínate la ganga. Ah, bueno, sí, con los magnetos nadie se llevaba, eso sí, ¿eh? Completando lo que dice Rodrigo, imagínate la ganga que hoy por hoy estamos todos juntos en un solo show. Eso es un tema que no se te olvide, es como que el mejor, la super ganga económica. El boleto. No tienes que ir a ver varios conciertos como dice Rodrigo, vas a uno solo. Florecita, el día de hoy, aquel que sabe quién es puede reconocer al de enfrente, por eso disfrutamos de nuestros amigos. Ajá, qué bonita frase y es real, ¿no? Sí, ha sido. Y hoy funcionan más los proyectos en equipo, también, saber trabajar en equipo. Definitivamente, los noventas fueron una generación con muchísima música, con muchísimos frutos y esto que acaba de decir Claudio es bien importante porque compartir tus éxitos más grandes, así de, le voy a ceder esta canción, vuela más alto a Caló, pero, híjole, es quitarte de tu ego y decir todos somos la misma generación y lo pueden hacer igual de bien a su estilo y va a estar padricísimo que la gente disfrute de un vuela más alto que en esta ocasión no es de OV7, ¿no? Y así cada artista ha donado uno de sus éxitos más grandes para compartirlo con alguien más arriba del escenario y pues sí, es quitarte de tus egos porque uno dice, no, es mi canción, la me ha durado más semanas en primer lugar que la tuya. O sea, no es que haya rivalidad, pero claro que tenemos ego, ¿no? Claro que lo tenemos. Absolutamente. ¿Cómo le ha sido a ustedes sin Erika? Ay, la extrañamos muchísimo. Sí se siente esa falta de la güerita chiquita, pero tan lucidora, ¿no? Todo el tiempo en el escenario. Además, creo que es la mejor PR adentro de OV7, es la que más platica, es la que más va y se sienta con todos y Lidy y yo creo que somos un poquito más serias. Yo, sobre todo, no soy tan, tan, tan platicadora muchas veces, pero siempre estoy parando oído. Pero todo me lo sé. Todo me lo sé. Y sí, se le extraña muchísimo, pero bueno, creo que en este proyecto tan grande, no solo OV7 le está cobijando, sino todo el 90's Pop Tour, deseándole que este deseo de ser mamá, pues se le dé muy pronto. ¿Va a ser un bebé 90's Pop Tour? Sí. Ojalá ven, ojalá traiga torta bajo el brazo. Oye, pero estos OV7 son espectaculares porque con 5 ya no son 7, ahora son 4, pero de todos modos llenan espectacularmente el escenario, o sea, no pareciera que faltara algo ahí, la verdad. Claudio, ¿qué te hiciste cuando estuvo más joven? Que me, pues me usé camay. Chiste noventero. Está chupando la juventud a la novia, que está espectacular. Chiste de linapan. Para esta piel. Sí. Para un cutis de porcelana. Para mí. Cuesta trabajo, cuesta trabajo el paso de los años para ustedes que, pues son artistas, están en el escenario, tienen que brincar, bailar, estar como, como vivos, como si fueran en sus 20's. Bueno, pero es que ellos son muy jóvenes. Ay, gracias, pero sí. Pero aún así no es lo mismo. Sí cuestan más las coreografías, ¿no? A Tonito, a Tonito, nomás le llevo 9 años. A mí me sacan 9 años. 9 años. 56. Yo tengo 56 años. Guau, de veras que no lo aparenta, ¿verdad? Es el papá de los noventas. Cuando sea grande quiero ser como tú. Padrino. Teracel. Yo también. Oigan, pero la generación de los noventa también siempre fue criticada, así de que, ay, no, solo son artistas plásticos, no cantan. Y creo que justamente. Ahora son cirugías plásticas. Ya sé. No, si crees cirugía, miren, no traería esto. No, pero lo que voy con eso es que de repente la gente creería que ustedes no cantan en vivo y no solo cantan, también bailan. Una cosa complicada. Sí, se decía eso porque además había como productores detrás de estos grupos, ¿no? Julissa, Toño Berumen, Luis de Llano, y nos escogían el repertorio y nos decían como vestirnos. Pero hubo un momento donde los grupos tomamos la rienda y la cabeza de nuestras trayectorias y de nuestra vida y demostramos no ser plásticos. Sí empezamos como un grupo plástico, es una realidad, todos los que estamos arriba de este escenario. Pero hoy se demuestra exacto, ¿no? Por los conceptos sobre todo, que no es solo hablar del talento, sino de la trayectoria, la disciplina, porque está en cada uno de nosotros, no en un productor. Bueno, en el caso de Caló, Caló fue un caso que nos juntamos por Vibra Nosotros. Y tuvimos la oportunidad de hacer una canción en la radio. ¿Capitán? No, no puedo más. Y me acuerdo que estaba ahí este señor Vallarta, que trabajaba en Alfa. Ajá. Entonces yo era productor de Alfa, y entonces yo había terminado No Puedo Más como a las 4 de la mañana, y este señor era productor y era el que hacía el reloj de la radio en aquel tiempo, entonces puse mi cassette a las 4 de la mañana. Y me habla este güey bien enojado. ¿Cómo te atreves? Voy a hablar contigo mañana a romperme el reloj. Y le enseño mi canción, me dice, ¿tú te crees mucho porque no puedo más? Pues yo te voy a llevar una disquera para comprobarte que tu música no sirve, y me llevó a la Polygram. Ajá. Cuando enseño el no puedo más sale corriendo el de artístico y repertorio a decirle a Jorge Pino, ya encontré lo que buscamos, nosotros no fuimos queridos por nadie, nos juntamos de Vibra. Ay, no me sé ni qué historia, estaba un padre. Qué historia tan padre. Pero que eran amigos de la colonia, de la cuadra, satelucía. O sea, yo conocí a María y a Maya en Cancún. ¡Qué latísque! A María y a Maya. A María y a Maya yo las conocí en Cancún. Ajá. De hecho, iban al antro, iban al antro, iban al antro donde yo era el DJ en el Cristín. Y luego cuando llegó el huracán Gilberto nos regresamos. Y ellas, yo conocí a Andrés y a Gerardo en una promoción de un refresco en el Magic. Y le dije, les voy a presentar unas chavos. De una soda. No, me fui muy adelante, no era la boom, era el Maggi. El Maggi Circus. Claro, sí, sí, es un poquito antes de nosotros. Wow, qué buena historia. Vamos a la pausa y nos siguen contando. Noventas Pop Tour con nosotros. Bueno, ya estamos de regreso. Noventas Pop Tour con nosotros. Se integra Melisa de JNS. ¡Hola! ¡Bravo, Melisa! Una disculpa enorme, pero ya estoy aquí para platicar. Digo, ya les han de haber platicado absolutamente todo, pero no se la pueden perder 6 de junio. Hasta supimos cómo nació Claudio, imagínate. ¡Uy! ¿Es en serio? Por forceps. ¿Meta? Me sacaron con... Yo creo que por eso me... Y quedó así ya. ¿Quedó así ya? ¿What? Que yo les preguntaba en la pausa comercial que si tenían hijos. Ay, repíteme tu respuesta, Claudio, por favor. Yo tengo un bebé de 32 años, uno de nueve, una nieta de ocho y... ¡Cálmate, cabrón! Perdón, perdón por eso. Le habló a su aquellito. Es que no vieron, no vieron, no vieron. Pero ¿saben qué? Me gusta Claudio que no lo oculta. O sea, mucha gente... Ay, no, que no se sepa mi edad, que no se sepa cuánto tengo, si tengo nietos. No, hombre. No, él está orgulloso. ¿No? Sí. Oye, no, de hecho, bueno, las caruna que ellas lo dicen, no tienen ningún problema con decir su edad, son de las más grandes y se ven espectaculares. La verdad, las carunas están muy bien y creo que, pues, todos, todos nos sentimos muy bien, estamos muy contentos y eso se refleja, ¿no? Entonces, no importa la edad. Hablábamos del nacimiento de sus grupos y Mercurio, por ejemplo, era difícil combinar que estuvieran guapos, pero que además cantaran. Y que tuvieran que hacer anuncios de Azul y de Alino. Por eso solo somos guapos. A ver, cántanos. Para eso tenemos a Héctor, que es el único guapo que canta en el grupo. Qué canta. No, fíjate que en ese momento, lo que decíamos de los grupos de plástico también influía mucho el único programa que existía y el rey y amo del universo de la música, que era Raúl Velasco. Sí. Como pasaban tantos grupos por el programa, pues, no había forma de cantar en vivo porque no había forma de ecualizar y todo. Entonces, ni siquiera tocaban los músicos en vivo. Imagínate nada más, ¿no? Sí. O sea, los músicos eran los mismos cuatro músicos para todos los artistas y nada más hacían así y como que estaban tocando y todo. De figuración. Cien por cien. Ahora, este, por ejemplo, de que llegó Adal Ramones a la televisión y ya empezó a hacer el otro rollo mucho más choncho, empezó a traer artistas internacionales. A Britney. A la serpiente. Ahí fue cuando dijo, aquí en este programa se canta en vivo. Y creo que a partir de ahí, apenas nos acostumbrábamos todos a que ibas a la tele y sabías que era, o sea, bueno, no sé si te acuerdas, vos cantabas hasta sin micrófono. Hasta sin micrófono los acaban a cantar en Siempre Domingo en eso. Entonces, era, por eso decían mucho de los artistas de plástico. Te vas acostumbrando, te lo vas limpiando, te lo van aventando y en todas las entrevistas te dicen, a ver, canten, a ver si es cierto, a ver, o sea, ya era como que, pues, a fuerzas, ¿no? Que tenías que ir a comprobar el talento y todo. Y evidentemente, en cualquier grupo, o sea, si, si, desde un dueto, uno, uno canta mejor que el otro, ¿no? Entonces, pues, evidentemente le vas a dar, al que canta más le vas a dar, o el que tiene más sentimiento va a cantar las baladas, el que eche más relajo va a cantar más movidas y así, y ese es el chiste también de un grupo, saber tus limitaciones, uno baila mejor que otro, saber qué es lo que va a hacer cada quien en los grupos, pero eso sí, los otros cuatro solo somos guapos. Y quien trajo el playback a México fue Silvia Pinal, ahorita a propósito de su serie. ¿A poco? Ella lo descubrió en Cuba, en La Habana, y dijo, no, no, este, no, eso me lo tengo que llevar, y fue la que lo trajo a México, porque antes tenían que cantar también en vivo, y bailar, y ella como venía, pues, se oía el, todo, la respiración, todo eso, entonces, este, pero fue Silvia Pinal la que lo trajo, lo, al descubrirlo ahí en La Habana, que lo tenían, dijo, no, es que me lo tengo que llevar a México, y ella lo impuso. ¡Bendita Silvia! O sea, a ella le debemos que nos ningunen. Oye, Mariana, pero en algún momento, a la neta del planeta, ustedes han hecho playback así, vamos a jugar a que yo canto. Sí, o sea, cuando éramos niños, lo que dijo Rodrigo es totalmente cierto. Ajá, cuando éramos niños. Sí, siempre en domingo, siempre a playback, cuando nos llevaron a Viña del Mar, nos llevaron este, sin promoción alguna, y además haciendo playback, entonces, nosotros, gracias a Dios estábamos tan chiquitos, que la gente nos hacía, y pensábamos que nos estaban echando porras, no veíamos, pero claro que nos querían bajar del escenario, nosotros no nos bajamos porque ni nos enteramos, pero... Y le dieron Gavieta de Oro, ¿no? No, que Gavieta de Oro, si habíamos hecho playback, y ni nos conocían, y nada, ya después con Ove Siete, dice, de cero cero, y empezamos a sonar nosotros en Centroamérica, Argentina, Venezuela, Colombia, este, muy poquito en Chile, la verdad, pero sí, hubo muchos años donde el playback era, este, como esencial. Sin embargo, a partir de que entramos nosotros a Sony Music, en su momento estaba el señor Alfonso Larriba, ahí nos cambiaron un poco la escuela, y a él le gustó mucho que la escuela que nosotros traíamos con Julissa era más de teatro, y era de cantar en vivo, o sea, en los conciertos y en los shows siempre cantábamos en vivo, entonces él dijo, no, a partir de aquí, todas las promociones en vivo, festivales de radio en vivo, este, claro, tenemos que pedir que lleváramos al ingeniero de audio, porque no es lo mismo un solista a manejar siete micrófonos, y donde, o sea, nosotros no éramos un grupo donde uno cantaba toda la canción, sino uno canta las primeras dos líneas, luego le entra el otro, luego el dueto, luego es complicado. Más bailar. Más bailar, además. Entonces, a partir de ahí, este, pues nuestra escuela en vivo creció muchísimo, y nos aventamos el primer auditorio nacional en el noventa y siete, con Te Quiero Tanto Tanto, fueron tres auditorios nacionales. Bueno, con Michelle Biel, ¿no? Con todo completamente en vivo. Con todo completamente en vivo. Claro, era la pequeña traviesa. Guau. Y Magneto y Jean, ¿sí? ¿Cuándo empezaron a cantar así en vivo, vivo? Bueno, es prácticamente lo mismo. Es igual. O sea, es exactamente lo que está diciendo Mariana. Bueno, la mayoría de los conciertos tenían que ser definitivamente en vivo, ser uno de los temas justamente, porque también la parte mediática te estaban tratando de atacar, entonces no se podía correr el riesgo de un mili vanil o algo así. Bueno, también es eso, es que hay de playbacks a playbacks, porque había gente que su playback era que ni siquiera ellos cantaban en sus discos. Si haces playback de tu voz, también no hay tanta bronca, ¿no? Deja de tirarle a Sergio Mayer. Pero bueno, se lo había preguntado, ¿de quién habla? Bueno, lo de mili vanil y que eran otros cuates que cantaban, o bueno, ya Garibaldi ya también lo dijeron ellos, que eran otras personas los que cantaban. No, Carlos cantaba. Si era Paul. Paul Foradillo. También es importante aclarar que los grandes artistas, internacionales, también hacen playback en sus conciertos, por ejemplo. Los coros los tienen grabados, es para que se escuche un poquito más fuerte. Hacer refuerzo, porque estás bailando, estás haciendo un montón de temas que... Exacto. Entonces todos nosotros, de hecho, tenemos un poquito de apoyo en los coros, por lo mismo que estamos cantando, de que estamos bailando y brincando, pero no quiere decir que toda la canción y todo el show sea playback. Es que eso se llama play over. Claro, pero sí en los coros hay que tener un poquito de ayuda, de fuerza, pero todos los artistas lo hacen, los artistas internacionales lo hacen y no está mal. Oye, más 10 coristas, ¿no? Y más de los 30, más los músicos, ya se le está, y te llevas 10 coristas, pues no, entonces ya el empresario dijo, yo creo que no. Ay, cántenme algo, se puede, pero no importa que canten bien, mal, sino así como la fuerza, la pasión del 90. Mírame a los ojos, lo cantamos todos, ¿sí? Mírame a los ojos. A ver, ¿cómo puede ser? Aquí estamos. A ver. El coro, el coro, todos. Cinco, seis, bueno, mírame a los ojos. Ok. Cinco, seis, siete, ocho. Mírame a los ojos, no diré nada. Mira a mis ojos, no me des la espalda. Mírame a los ojos, sobran las palabras. Mira a mis ojos, lee lo que siento. No, mírame a los ojos, no diré nada. Mira a mis ojos, no me des la espalda. Mírame a los ojos, sobran las palabras. Mira a mis ojos, dime lo que lees allí. ¡Bravo! ¡Qué padre, ¿no? Y se saben canciones unos de otros y demás. Así es el 90 es por fin. ¡Claro! Es lo divertido, que estamos compartiendo escenarios, estamos compartiendo canciones y estamos compartiendo fans. Porque luego hay, bueno, fans de Mercurio, de Magneto, que a lo mejor no volteaban tanto a ver a B7 o no volteaban a ver tanto a las JNS o a los Caló. Pero está padre, aquí nos estamos mezclando y compartiendo fans y están conociendo canciones. Y ya nos están viendo en el escenario. También que está chistoso. Todo. Magneto y Mercurio bailando como B7. Jeans como Mercurio, porque al final los da como... Magneto como Caló. Por ejemplo, ustedes que son macho alfa, con pelo al pecho y todo. De repente uno nos está cantando. Porque además en el pecho ya viste. O TNS, por ejemplo, no sé, Pepe. No, los Magneto cantaron, como dos shows cantaron con nosotros, la ilusión del primer amor. Imagina, con la ilusión. O sea, en el cabaretito los de TNS, pero es lo divertido del noventa. Ver canciones y ver mezclas que nunca te imaginaste es muy divertido. Vale muchísimo la pena. ¿Una de Caló? Claro, las dos de ese cantamos con ellos y Colegiala también. Creo que todos hemos hecho Colegiala, ¿no? Un cachito de Colegiala, un cachito, a ver. Cinco, seis, siete, ocho. Hoy te he visto con tus libros caminando y tu carita de coqueta, Colegiala de mi amor. De mi amor, tú sonríes sin pensar que al mirarte solo por ti estoy sufriendo. Colegiala de mi amor. Colegiala, Colegiala, Colegiala linda, Colegiala, Colegiala no seas tan coqueta, Colegiala vendíme, de mi amor, que sí, de mi amor, que sí. Padrísimo, bravo, bravo, bravo. Inviten a la gente, por favor, porque nuevamente está el noventas Pop Tour. Hay dos fechas. Pues sí, este sábado estamos en la Arena Ciudad de México nuevamente, pero ¿qué creen? Orgullosamente podemos decir que ya es un sold out. Pues yo por eso dije seis de junio, porque como para... Sí, entonces ya abrimos la nueva fecha, que es el seis de junio, y para que no se lo pierdan, pues empiecen a comprar, ya están los boletos en línea. Sí, porque luego quieren ir a la mera hora, y a la mera hora pues ya se agotaron los mejores lugares. Oye, nos pasa hasta nosotros con nuestros amigos, de oye, consigue lugares, es que está agotado, o sea, no puedo hacer nada. No, pero ahí en la oficina, o sea, no es de que holdemos boletos y se queden ahí para alguien, o sea, ahí están a la venta, aprovechen, porque neta en dos semanitas se acaban todos los mejores lugares, así luego, luego, así que pónganse las pilas, porque este ya sold out, el pasado fue sold out. Ahí deberían ir. Bueno, todos han sido sold out, más bien, entonces si quieren, todavía tienen tiempo, porque es en junio. Oye, y sí quiero decir, bueno, Magneto y Mercurio se integraron a la gira desde la arena de noviembre, pero bueno, esta entrada de Cabá está espectacular, de hecho yo arrancamos con Cabá este año en Monterrey, inclusive hice un videíto de la entrada de Cabá, porque sí está espectacular, este elenco creo que es el mejor de todas las etapas que ha tenido el 90, es pop tour, o sea, es el pop más puro. Lo mismo le dijeron a los pasados y a los pasados, ¿no? No, es como el Dream Team. No, de Paulina sí no se expresaron, de Paulina a Rubio no. Bueno, solo estuvo de invitada especial en algunos conciertos, pero definitivamente no se lo pueden perder ahí en el último video de mi canal de YouTube, que es Soy Mariana Ochoa, justo platico e ilustro un poco de los ensayos, de la entrada de Cabá, de unos momentos con tanta adrenalina y tan especiales, que ojalá, bueno, además de ver el video, no se pierdan el concierto en vivo, porque esto es un momento especial, la gente, gracias a Dios ha durado el 90 es pop tour, pero piensan que va a durar y a durar y a durar, y todos hemos hecho espacios especiales en nuestras agendas, vivimos en diferentes ciudades y los esperamos, porque esto no va a durar tanto como creen. ¡Aplausos para el 90 es pop tour! ¡Eso los esperamos! ¡Eso es pendiente de las redes sociales, arroba 90 es pop tour, y ahí de las fechas, porque vamos a estar por toda la república. Gracias. Gracias.